Esta boba se está contagiosa, y como vos, todo el mundo se la goza Se lo que, se lo que, se lo que Esta canción no tiene coro, pero de este te va a gustar Yo te lo juro por mi madre que yo de este te va a gustar Esta canción no tiene coro, pero de este te va a gustar Yo te lo juro por mi madre que yo de este te va a gustar Relogui, 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 relogui Relogui, relogui Deboquí, deboquí, deboquí Y ahora para un lado, y ahora para el otro Y ahora sube, 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 sube Y deja que caer el balón Y ahora para un lado, y ahora para el otro Y ahora sube, 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 sube Y deja que caer el balón Deboquí Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que, que lo que Y dale, we go, we go, we go, we go Que rico, que rico, que rico Y dale, we go, we go, we go Pa' muchos